Las buenas nuevas un ángel dio en Belén a pastores que encontró. Su vigilia fría pastoral fue cambiada en visión angélica. Gloria al Rey, al Rey, Gloria al Rey, al Rey. Cristo nació, Rey de Israel. Pues una estrella vieron brillar. Tan brillante que les hizo admirar. Porque en la tierra luz grande dio, que de noche y de día continuó. Gloria al Rey, al Rey, Gloria al Rey, al Rey. Cristo nació, Rey de Israel. Gloria al Rey, Gloria al Rey, al Rey. Cristo nació, Rey de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!